Bienvenidos a mi canal 1111 Ma'an, les habla Lorena. En esta ocasión te traigo los signos de fuego. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para nuestros signos de fuego. Leo, Aries y Sagitario. Empezaremos con Aries. Vamos a ver qué tenemos para Aries esta segunda quincena de octubre. Aries, todavía tenemos la luna negra en Aries, todavía a 29 grados. Ya estamos saliendo. Libra, tenemos ahorita la luna nueva. En Libra. Perdón, viene el 23. Ok, Aries. Para esta quincena, todavía tenemos a Marte y Quirón retrogrado. Así que hay que tener mucho cuidado cómo manejas el dinero. Puedes tener pérdidas si no tienes un equilibrio. Y también mucho cuidado en las firmas de papeles, algún documento que tengas que firmar. Bueno, aquí no se ve muy positivo para Aries. Puedes perder dinero, pero también a la vez de esas pérdidas puedes sacar algún beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Por decir, si tienes una banca rota, de ahí puedes obtener algo. Y también me habla como de herencias. Por eso hablamos de pérdidas, porque pérdidas es una persona, pero ganas dinero. Así que lamentablemente no es muy positivo para ti. Pero ten mucho cuidado cómo manejas tu dinero. Ok, entonces, este mensaje para Aries. Sí, cuidado, cuidado, equilíbrate, porque puedes tener pérdidas. Ok, Aries, ahora te voy a dar un cristal. Vas a usar este color, puede ser en tu ropa, pues si tienes un anillo de este color, de esta piedra. O si no, anótalo en un papel, haz una nota y todo lo que deseas manifiesta todo eso positivo. Ok, que no nos vaya tan mal, Aries, en este mes de octubre. Ok. Amatista. Intuición. Usa la intuición, equilíbrate, Aries. Morado, ok. Si puedes vestirte de morado, algún anillo, una prenda que tengas. Mucha suerte, Aries. En lo que resta del mes de octubre. Sagitario. Vamos a ver qué tenemos para ti, Sagitario, en esta segunda quincena de octubre. Sagitario se queda en la casa nueve, un poco de la diez, y está gobernando en la once. Sagitario. Wow. Intenso, eh. Sagitario. Hasta te sobran opciones en el amor. Opciones de pareja. Ok, Sagitario. A pesar de que está en liderazgo Júpiter y contacto con la luna y con el sol. Bueno, Sagitario, te vas a enfrentar a un pasado doloroso, que todavía te duele, y tendrás que tomar definitivamente una decisión. Tal vez sea en cuestión de pareja o de la familia. Vas a tener que decidirte. Tienes que ya borrar ese dolor, ese pasado, porque te renuevas. Ya basta de estar sufriendo. Enfréntate a ese problema. Toma esas decisiones. Vas a estar muy intenso. Sagitario. El amor. Tienes que arreglar esas situaciones. Tal vez tienes que decidirte entre dos personas. Y no estoy hablando solamente del pasado. Sobre la pareja. Puedes tener problemas de algo en cuestión familiar. Pero, en lo del amor, te viene en grande. Muy intenso. Porque tienes la luna y el sol contigo, Sagitario. A pesar de que Júpiter te ha dañado un poco. Pero con la luna nueva, resalta, Sagitario. Bueno, ahora, Sagitario, te voy a dar un cristal. Si no tienes esta piedra, puedes usar alguna prenda, un anillo, algún no. La ropa. O si quieres, puedes hacer una nota. Puedes manifestar lo que tú deseas. Visualizas esta piedra. Es de cristal. Para que tengas buena suerte en esta segunda quincena de octubre. Tenemos que subir nuestra vibración, Sagitario. Dejar ya el pasado. Aventurina. Aventurina. Verde. Aventurina. Nuevas oportunidades y Chakra Corazón. Te estaba hablando sobre el amor. Abre el corazón, Sagitario, para que ya tengas esa paz y olvides el pasado. Miren, por aquí tengo mi aventurina verde. Hermosa. Bueno, es todo para ti, Sagitario. Mucha suerte. Que Los Ángeles esté acompañando. Vamos a ver qué tenemos para Leo en esta segunda quincena de octubre. Recuerden que el 23 tenemos luna nueva en Libra. Hay que tomar ese equilibrio. Hay que equilibrarnos económicamente. Y mucho cuidado en cómo hablamos. No hay que tener conflictos por ahí. Leo. Ok, Leo. Todavía sigue. Leo está en la casa 7. Está regente el sol. Ok, tienes el sol contigo, Leo. Tienes que tomar un equilibrio. Como te decía, al momento de hablar. Este no es un buen momento para comprometerse en matrimonio. Ahorita no, Leo. Si estás muy enamorado. Tienes sentimientos con tu pareja. Tienes buenos vínculos. Pero no es momento de casarse. Ok. Encuentras tus verdaderos sentimientos. Por esa persona que amas. Y también, Leo. Mira. Alma gemela. Tal vez, si ya tienes esa relación con tu alma y alma gemela, deberías esperar un poco. Puedes expresarles tus sentimientos, pero no te comprometas. Ahorita no es un buen momento. Tenemos a Mercurio retrogrado. Júpiter. Pero mira, lo positivo aquí. Leo, tú eres muy bueno en los negocios. En cómo asociarte con la gente. Ten mucho cuidado para no tener conflictos. Como te decía al principio. La manera en que hablas. Con estos planetas retrogrados nos podemos mantener en problemas. Y puedes tener pérdidas en tus negocios. Pérdidas económicas. Así que ten mucho cuidado. Pero te viene el amor si todavía no tienes pareja, Leo. Te voy a dar, Leo, el cristal de la quincena. Para la segunda quincena de octubre. Esta piedra, si no la tienes, puedes visualizarla. Hacer una nota. Ponerlo todo lo que tú desees. Manifiesta. Y se te concederá. Y si no tienes esta piedra, puedes vestirte de este color. Usar alguna prenda. Un anillo. Vamos a ver. Y el consejo que te den. Acámbiles para Leo. Son muchas. No la voy a tomar. Ok. Ahí está. Jade. Y es, buena suerte. Y es el chakra corazón. Abres tu corazón, Leo. Estamos hablando sobre el amor. Y también, aquí el color verde. Te recomienda mucho la naturaleza. Darte una escapadita. Aunque sea al parque. A ir a meditar. A disfrutar de la naturaleza. De nuestra Pachamama. Ok, Leo. Es todo para ti. Muchas gracias por estar aquí en mi canal. No olvides suscribirte. Regalarme un like. Y presionar la campanita para que te avise de mi próximo video. Recuerden que la respiración es parte de la meditación. Pero también es parte de tu vida diaria. Especialmente cuando tienes agobio, enojo o tienes problemas. Toma un respiro. Detén el aire. Y expulsa todos esos problemas. Desecha el pasado. Tenemos derecho de ser felices. A eso venimos. Gracias. Buena suerte. Que tengan un buen día. Namasté.